Otro gran bulo de la izquierda. El Partido Socialista, durante la pasada semana, cuando era oficial el viaje de Javier Milei para ser recibido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tratando de decir que era un bulo que el señor Javier Milei luego tuviera posteriores visitas oficiales. De hecho, decían que era mentira que el canciller alemán, Olaf Scholz, fuese a recibir a Javier Milei. Que Alemania había decidido dar un paso al costado y no recibir al mandatario argentino. Y la verdad que a quién hubo que se lo creyó. Y bueno, los medios palmeros repicaron la información intoxicada emitida por el Partido Socialista. Y digo intoxicada porque hemos visto este pasado fin de semana cómo Olaf Scholz ha recibido a Javier Milei en una visita con todo, la pompa y el boato que requieren en estos casos. Es decir, una vez más, no solamente el PSOE ha mentido, ha tratado de intoxicar a los españoles, sino que encima, bueno, Pedro Sánchez ha vuelto a quedar en evidencia. Y sobre todo, un consejo a la Casa Real, sigan ustedes dejándose asesorar por Moncloa, sigan ustedes dejándose llevar por esa vía, porque al final lo que van a conseguir evidentemente es que se acabe proclamando en España la Tercera República. Porque básicamente la Casa Real no puede, el rey Felipe VI no puede dejarse mangonear de esa manera por las molasardes de Ferraz y de Moncloa. Si Felipe VI no recibiera al mandatario argentino, pues insisto, ha demostrado estar en cierta medida bien a las órdenes o bien secuestrado por Pedro Sánchez. Gracias por ver el video.